¡Ya dale! ¡Cumpleaños feliz! ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Celciamos aquí! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Cumpleaños, Madre Tierra! ¡Que da cumpla feliz! ¡Feliz! 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 A parte de ellos. ¡Aaah! ¡El elberito segundo! ¡Ya! ¡De hacer un koala, mamá! ¡Bien! ¡Que da, hombre! ¡El Bordisco! ¡Ahora de hacer un koala! ¡La flota, la flota! ¡No, no, no! ¡El Bordisco! ¡Eso es el evento! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Eso es el evento pornográfico ya! Cagó todas las weas Cagó todas las weas